Siempre va a ser bueno recibir caras nuevas, aportes nuevos, estilos nuevos de hacer política. Chile y la política chilena necesitan renovar estilos. Hay que abrir las ventanas, las puertas y que entra aire fresco. Y creo que Alejandro puede ser un aporte en esa gran falencia que tiene nuestra política nacional. Ahí va uno de la UDI. Vamos con el segundo. El senador Víctor Pérez también opina sobre Alejandro Guillén. Mentiras verdaderas. Creo que es muy bueno que gente de distintos ámbitos, que ha sido exitoso en su vida profesional, se incorpore a la vida política. Y de esperar que pueda mantener las críticas que le ha hecho a la política desde ahora, desde este lado de acá del escritorio. Creo que es bueno que se someta a la voluntad popular y creo que sin duda es meritorio. Y a mí me gusta cuando gente valiosa de distintos lados se incorpora a la vida parlamentaria, a la vida política, a representar a la ciudadanía. Y creo que va a tener ahora la otra visión de la que él ha transmitido a todos los ciudadanos a través de sus programas. Buenos conceptos de la UDI hasta ahora. Vamos en dos de tres. José Antonio Coloma es el tercero también senador de la UDI. ¿Será tan bueno también con Alejandro Guillén? A mí me gusta la gente que se arriesga y creo que Alejandro se está arriesgando y eso es bueno para el país. Siempre es más fácil criticar al mundo político y lo ha hecho bastante fuerte. También es bueno participar y ser elegible. En ese sentido a mí creo que es una noticia que ayuda. Tres de tres con Juan Antonio Coloma de la UDI. ¿Buena impresión de la vereda al frente? Sí. Bueno, hay que sincerar las cosas. Cuando tú tienes más de 30 años en esta profesión, conoces a todos estos parlamentarios cuando tenían también 30 años menos. Claro. Y tú vas creciendo con ellos. Entonces hay amistad. O sea, es más allá de lo que cada uno opina. Uno desarrolla confianza, lealtades y aprendes a conocer a los demás. Porque en nuestro congreso hay gente decente. Ahora, que tú discrepes de alguien no significa que el otro es malo y tú eres bueno. Hay ciertos códigos irrestrictos del periodismo que dicen que no se debe establecer una amistad con el entrevistado. No, o sea, nunca de ponerse en concomitancia para ayudar a uno y otro. Tú mantienes tu profesionalismo. Pero tú desarrollas un mayor conocimiento del otro. Y eso te permite también ponderar mejor tu crítica. Por eso es que mis críticas no son a las personas del congreso. Yo creo que tenemos gente decente en el congreso. Mi crítica es política, es que ha faltado capacidad de percibir a tiempo la profundidad de los cambios de la sociedad.